El gobierno de La Rioja mejora la carretera de Montenegro de Cameros. Obras Públicas ha invertido más de 525.000 euros en la mejora de la carretera LR333 a su paso por el puerto de Montenegro de Cameros. El gobierno de La Rioja viene actuando en los últimos años en varios tramos y por fases sucesivas en esta carretera, la LR333, que comunica los valles de Liregua con Enlajerilla y que para muchas localidades supone la única vía de comunicación. El consejero de Obras Públicas, Antonino Burgos, ha comprobado el resultado de las obras de mejora de la seguridad vial en un tramo cercano al alto del puerto de Montenegro, donde se ha ensanchado parte de la carretera y se ha mejorado el drenaje en varios puntos hasta completar una inversión cercana a los 526.000 euros. Antonino Burgos ha estado acompañado por el director general de Obras Públicas, Víctor Garrido, y por el alcalde de la localidad soriana de Montenegro de Cameros, José García Olaya. Todos ellos han comprobado el resultado de esta actuación que ha permitido mejorar los niveles de seguridad vial en un tramo de más de un kilómetro de longitud entre el alto de Montenegro y la localidad soriana del mismo nombre. Entre las actuaciones puntuales destaca la ampliación de un pontón sobre un barranco cerca de la localidad de Montenegro de Cameros, al que se ha dotado de mayor anchura y también de nuevos elementos de seguridad vial. Las obras han incluido la renovación de la señalización horizontal y vertical y la instalación de bordillo prefabricado en hormigón en los lados del desmonte para evitar la caída de piedras a la calzada y sobre todo para canalizar las aguas de lluvia y el drenaje. Ha sido una obra muy importante, estamos todos muy contentos, todos hemos puesto un granito lo que ha estado en nuestras manos y nada más, es una cosa que ya está hecha para siempre, va a dar un buen acceso viniegra a Logroño, igual que Montenegro hacia las viniegras y todo el mundo que venga por aquí. O sea, queda una carretera de maravilla. Y bueno, esta actuación lo que demuestra es que el gobierno de La Rioja invierte incluso en aquellas carreteras que tienen menor tráfico, pero que sin embargo tienen otras circunstancias especiales. En este caso es una carretera que nos comunica con una comunidad autónoma vecina, Castilla y León, con una provincia vecina, Soria. Es una carretera intervalles que comunica dos valles de La Rioja, el valle del Iregua y el valle del Najerilla, y es una carretera que hace un circuito turístico por una zona importante como es el Alto Najerilla. Entonces son circunstancias que motivan a que el gobierno de La Rioja invierta en la mejora de esas infraestructuras, al margen de que efectivamente tengan mayor o menor tráfico que tienen un tráfico menor. La carretera LR333 parte de la Nacional 111 en Villoslada de Cameros y conecta con la LR113 en la venta de Goyo. Antes pasa por Viniegra de Arriba y Viniegra de Abajo y también por el puerto de Montenegro, donde asimismo sirve de salida hacia Soria. Se trata de una vía con discreto volumen de tráfico, pero es la única comunicación entre las localidades de estos dos valles. Su altitud y morfología hacen que sea la carretera que más sufre los rigores del invierno en nuestra comunidad autónoma.